Visita de lujo en este caso, Ale de la Vita nuevamente en nuestro canal para comentarnos novedades acerca de Music Room que tiene una particularidad este muchacho, siempre dice que se vienen los últimos shows pero siempre sigue proponiendo Y si, a veces nos agarra la locura y decimos lo hacemos más y después se nos pasa y seguimos haciendo Igual la barra va a tener que estar alta después de lo de Lito Nevia Si, la verdad que fue un show bárbaro Bueno, ahora se viene Claudio Clayman que, muy famoso periodista de rock o sea, todos lo conocen por su tapa de periodista quien fuera uno de los periodistas de aquella revista El Expreso Imaginario, una revista de rock de los 70 periodista de Arroyo Listón Pero bueno, más allá de eso él es músico y hace muchísimo que es músico de hecho estuvo integrando la primera formación de Los Redondos hacían temas de él y tocaba él con ellos así que bueno, ahora después de 40 años se sacó el busto y se hizo y grabó su primer disco en el cual grabaron muchísimos músicos famosos onda como que dijo, bueno, voy a grabar mi disco y fueron todos los músicos a darle una mano y bueno, se presenta este domingo acá en Santo con, nada más y nada menos, con el colejo Yolivet un ex guitarrista de Los Redondos también en guitarra así que bueno, esperando el show y con expectativa para verlo a Claudio que ayer le hice la nota a mi programa de radio y me decía, bueno, pasé de ser el entrevistador a entrevistado porque siempre haciéndole nota a músicos y ahora muchos medios haciéndole nota a él como músico Ale, contanos un poco este recorrido que más allá de este domingo domingo, RUM viene teniendo y realmente con un éxito tremendo porque si nosotros medimos en caudal de gente quizás uno dice, podría haber venido más pero en caudal artístico la rompieron Sí, la verdad que sí tenemos ahora un par de shows ahí para cerrar el año que todavía no los cerramos pero no los voy a decir porque siempre que lo digo después no los hago Pero bueno, uno a nivel internacional y uno de acá muy fuerte así que bueno, estamos trabajando en eso para ver si cerramos con dos shows grandes el año Muy bien, Ale, nosotros te queremos agradecer reiteramos día, horario y artista para que la gente sepa y también, como no podía hacerte de otra manera las reservas, a qué número y en qué lugar Así es, bueno, Claudio Clayman y junto al Conejo Jolivet este domingo bueno, más su banda, ¿no? porque por ahí se piensa que es dúo no hacemos show acústico en el bar así que, bueno las entradas están 150 pesos las reservas al 1541-7709 o ahí en Buenos Aires 560 Muy bien, Ale Mil gracias y allí estaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!